¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Fernando Rodríguez, coordinador de medios de comunicación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Aprovecho este momento de encierro de cuarentena por COVID-19 para felicitar a Radio UNDAV, a Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, por su octavo aniversario y a TV UNDAV por su cuarto aniversario. Ambos son medios de comunicación universitarios muy valiosos con una gran pertinencia social de sus contenidos y la UDUAL está muy, muy, muy orgullosa de participar con sus proyectos y que ustedes participen también con nuestros proyectos. Muchísimas, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por trabajar con nosotros. Enhorabuena por estos aniversarios. Hola, soy Laura Rojas del área de programación de Radio y Televisión del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa IRSE en México. A nombre de nuestro director general, el doctor Enrique Calderón Alzati, y de todos los que trabajamos en el IRSE, queremos enviar un cordial saludo a la Universidad Nacional de Avellaneda en Argentina por el aniversario de Radio UNDAV y UNDAV TV. Muchas felicidades. Buenas, soy Daniel Martín, presidente de Riu, Radio Internación Universitaria, red de la que precisamente ejerce la vicepresidencia Radio UNDAV. Quiero mandar un afectuoso saludo a las compañeras y compañeros de UNDAV TV en su cuarto aniversario y también a todos los colegas que hacen parte de Radio UNDAV en su octavo aniversario. Y un mensaje de firme apoyo y convicciones en estos momentos tan duros para poner en el centro del interés la lucha por la democratización de la comunicación que ejercen los medios públicos. Sigan trabajando, muchas felicidades y sobre todo cuídense. Va el saludo de cumpleaños para la querida Radio UNDAV y UNDAV TV. Este sin dudas será un festejo atípico. La calidez y los afectos, que hasta aquí han sido una característica distintiva de la radio en cada celebración presencial donde he tenido la oportunidad de estar, se extrañarán. Las circunstancias por todos conocidas nos llevan a pensar en la necesidad de seguir construyendo medios de comunicación más fuertes, más sólidos, comprometidos con su comunidad. Y por eso creo necesario que es momento de ensanchar la mirada, de correr el horizonte y seguir apostando a la construcción de estas redes. Estas redes que han tenido a la radio de la Universidad de Avellaneda como protagonista imprescindible en el destino que hasta aquí las ha hecho crecer y nos ha permitido avizorar un gran futuro. Así que va mi saludo reiterado para las compañeras y los compañeros de la radio y de toda la Universidad.